mentira número 3 de las 5 que están arruinando tu negocio técnico hoy te voy a contar que no debes especializarte y sé que esto es como un gran boom en el sector donde especializarte te permite conocer a fondo la solución y no tener flecos no tener imprevistos no tener fallos pero es que esta visión debe de la primera mentira que tú vendes horas y como vendes horas cuanto más seguro estás de tu estimación más rentables son los proyectos y como ya hemos destruido la mentira 1 ya no se sostiene por ningún lado qué quiere decir especializarse si tú sólo sabes montar un sistema y te voy a dar un ejemplo muy concreto gente que hizo de mailchimp su única vía de subsistencia ser especialista en mailchimp era su profesión que pasó cuando mailchimp dejó de ser popular el riesgo de especializarse en el sector técnico es que todo va tan deprisa que lo que ahora es sólido para hablar de acción o puedo hablar de kajabi y aquí tres años no va a existir teachable era el sistema líder hace cuatro años en escuelas online de hecho ahora empiezo a sonar empiezo a sonar de vuelta he hablado de esto en otros vídeos de la curva de adopción tecnológica la evolución de la tecnología es tan bestia que no puedes poner todos tus huevos en una sola cesta y si te especializas esto es lo que estás haciendo y estás corriendo un riesgo enorme en tu negocio así que esto hoy en día no funciona quizá hace 20 años especializarte en el software a 3 era rentable hoy en día ser un distribuidor de a 3 puede salta rentable durante un tiempo pero es una multinacional y si cambian ella y si salen del mercado y si no logran adaptarse a una regulación fiscal en españa a tiempo y vuelan y si les compra un tercero y de repente ya no existen o salen del mercado las compras del mercado tecnológico al menos en españa van que vuelan entonces no te recomiendo especializar especializarse en un solo sistema de una sola marca hoy en día es un riesgo enorme para tu negocio especialmente si eres autónomo si es un equipo de 1 2 o 3 no darling y esto va para los programadores wordpress si si me estás escuchando y montas webs en wordpress yo te recomendaría que complementaras con algo más porque un día wordpress dejará de estar de hay mucha gente que es ese es mi mercado yo os dejo el de wordpress para vosotros pero en serio piensa en complementar no te digo salir te digo complementar si quieres que te cuente al detalle cómo te recomiendo montar tu negocio para evitar caer en esta tercera mentira ya lo sabes porque no has visto nosotros dos vídeos pero si no lo sabes del 22 al 28 vamos a tener un reto gratuito de cinco días con cinco clases en directo donde vas a poder preguntar y te voy a contar las soluciones que yo te recomiendo para estas cinco mentiras que estamos hablando en estos vídeos cinco días en directo si vienes al directo voy a sortear hot seats preguntas en directo vienen me cuentas tu vida de negocio y yo resuelvo ahí a mí el directo me pone no tengo un problema en improvisar si no puedes venir en directo a las clases vamos a tener grabaciones y grupo de telegram donde vas a poder hacer tus preguntas dedicación total yo respondo a todo menos religión y política en eso no me meto es totalmente gratuito sólo te tienes que apuntar en el enlace y te voy a dar las cinco soluciones que he probado en mi negocio en los de mis alumnas para resolver y dejar atrás estas cinco mentiras que están ahogando tu negocio te veo adentro